El pasado 1 de abril se reportó el incendio de un globo aerostático en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, que dejó dos personas muertas y una niña de 13 años lesionada tras la caída. Regina Azzini, la menor que sobrevivió, relató lo que vivió durante la caída del globo, en donde fallecieron sus padres, Viridiana Becerril Sarmiento, de 39 años, y José Edgar Nolasco Chávez, de 50, quienes fueron entregados a sus familiares para trasladarlos a la Ciudad de México y darle sepultura. En una entrevista para el programa Primer Impacto de Univision, Regina asegura que no le tiene miedo a la muerte, porque sabe que sus papás están ahí esperándola, además de que se queda con la enseñanza de que el mundo puede cambiar rápidamente. La menor y sus padres salieron a Teotihuacán para festejar el cumpleaños de Viridiana Becerril, su madre, por lo que el viaje en globo aerostático era una sorpresa. Durante el accidente, la canasta comenzó a incendiarse con cuatro personas dentro. El piloto del globo fue el primero en saltar, seguido de Regina, quien presentó fracturas y quemaduras. Posteriormente, saltó Viridiana, quien murió tras el impacto, y por último, José, pero ya fue muy tarde. El hombre falleció quemado con la canastilla y descendió junto con el globo. Mi mamá grita, mi papá grita, yo grito, pues arde, porque te arde el impacto y más aparte te empiezas a quemar. Regina narró que vio a su mamá cuando cayó al lado de ella, pero no se levantó. Comenzó a gritarle a la gente que los ayudara. A los pocos minutos, escuchó los gritos de su papá y vio cuando se estaba incendiando. Tras el accidente y la pérdida de sus padres, la menor asegura que tuvo mucha desesperación al preguntarse por qué no apagaron el fuego antes o por qué su padre tuvo que sufrir de esa manera. Tras el accidente y la pérdida. Gracias por ver el video.